Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de StumbleGuys, yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a continuar con este grandísimo juego. En el capítulo anterior estuvimos jugando con esta skin especial, es la tercera que nos toca y además como visteis en el capítulo anterior nos tocó a la primera tirada teniendo un 5% de probabilidad de que salga. La verdad que fue pues tener mucha suerte, no te voy a engañar, así que de hecho en el capítulo anterior hicimos récord de victorias en un solo vídeo, fueron 5 victorias en un solo vídeo de media hora, increíble, fue alucinante la verdad, además le habéis dado un montón de apoyo a ese vídeo, por lo que muchas gracias chicos. Y hoy vamos a hacer el primer reto en el canal, bueno más que reto es, bueno interesante, os lo voy a explicar, pero básicamente vamos a ir mejorando la skin si ganamos, vamos a empezar utilizando una skin común que por ejemplo, ¿qué skin común puedo utilizar? Pues mira voy a utilizar el soldadito, pum, y digamos que si voy ganando partidas iremos mejorando poco a poco la skin. Que gano una corona, pum, mejoramos la skin, alguna de estas, alguna del fondo verde, que volvemos a ganar, pues nos vamos a una skin rara, que volvemos a ganar otra partida, pues una épica y así a ver hasta donde llegamos, ¿vale chicos? Creo que puede estar muy guay, así que si os gusta esta serie de si gano mejoro la skin, simplemente deja un buen like al vídeo y así yo sabré que os gusta y la haré más veces. Y también recordad que podéis utilizar los comentarios para decirme distintos retos que queréis que haga en el canal, así que ya empiezan los retos, por lo que se pone mucho más interesante la serie y espero que lo disfrutéis. Así que si hay alguien que no esté suscrito todavía al canal, suscríbete, ¿cómo no vas a estar suscrito a este canal? Eso es inadmisible. Venga, vamos allá. Vamos a la primera partidita del día con el soldadito, y espero poder mejorar al soldadito. Vamos allá, a ver qué sale, tío, qué ganas de jugar tengo, la verdad. Estoy bastante enganchado a este juego, es que es muy divertido, y además mañana sale el nuevo Stumble Pass. Qué ganitas, ¿eh? De ver las nuevas skins, las nuevas cosas. Creo que van a meter un puño de fuego, bueno, tiene que ser bestial eso, ¿no? Vamos allá, chicos, soldadito. Además, esto mola porque podréis ver varias skins por vídeo, y eso está muy, muy guay, tío. Y así también, pues, utilizo todas, que tengo muchas que no he utilizado todavía. Vaya banana, le han clavado a ese, ¿eh? Vaya bananita. Sabía que me daba. Pero bueno, he aprovechado el impulso para que no se me quede tan mal, y ahora aquí... ¡No! ¡No! ¡Puah! Me ha salido regular. Pero clasifico, no se me ha terminado de liar. ¡Vamos! Clasificamos a la siguiente rondita, bien, soldadito. Muy bien, soldadito. Vamos, 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 quiero mejorar skins, ¿eh? A ver hasta dónde llego. Llegaré hasta la skin épica, por ejemplo. Es que llegar hasta una skin épica son ganar cuatro partidas. Es una locura, ¿eh? En verdad. A lo mejor nos quedamos todo el vídeo en la skin común. Si no ganamos, ya veremos, ¿eh? Ya veremos. Yo voy a intentarlo, como siempre. Y la siguiente rondita nos toca. Aquí. Tenemos que esquivar todos los rayos láseres. Lo bueno que es para clasificar a la final, así que la gente se suele eliminar bastante rápido en este juego. Pero cuidadito, ¿eh? No vaya a ser que me peguen una patada y me dejen fuera. Y si no... ¡Toma! ¡Ojo! ¡Vale! Tranquilitos. Tranquilitos, ¿eh? Mira, está todo el mundo pegando patadas, lanzando plátanos. Y... ¡Saldito! Se les complica, se les complica. ¡Toma! Robotito. Ya está, ¿no? Yo creo que... ¡Eh! Me han dado una patada, tío. Bien. Solo uno más. Solo uno más y se acabó la partida. ¡No tienes plátanos! Lo he destruido. Bien. Tenemos final. Ronda final en la primera partida. Bien, chicos. Bien. Dejad un buen like al vídeo. Vamos a ver si ganamos con el soldadito. A ver qué nos sale, tío. A ver qué nos sale aquí. Último juego. ¡Bueno! Esto se nos puede dar o muy bien o muy mal. Ya veremos. Ya veremos cómo se da. Vale. Se chocan. No está mal. Vale. El dragón este poderoso va bastante bien, ¿eh? No, no he pasado por arriba, tío. Bueno. Bueno. ¡Eh! No, me ha tirado, tío. ¡No! Casi le doy la patada. No he llegado por un centímetro a darle la patada, tío. Y el otro me tiró. No me lo creo. ¡Qué final, tío! ¡Qué final! ¡Ay! Ya, 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 ya. Y por un... ¿Cuánto me quedé de darle la patada? Le llego a golpear al dragón y ganaba. ¡Ya! Si el otro me tiró llegando yo primero. Me empujó con el cuerpo. ¡Qué pena, tío! Casi ganamos la primera partida con el soldadito. Y la podíamos mejorar. Pero como no hemos ganado, pues no puedo mejorarla. Es lo que hay. Hay que aguantar. ¡Ah! ¿Cómo es posible eso, tío? ¿A cuánto se ha quedado? Si es que pensaba que le daba la patada, ¿eh? Cuando he visto la distancia pensaba que le pillaba. Te lo digo de verdad. Y se ha quedado a nada, tío. A nada. ¡Ah! Creo que nunca he estado tan cerca de darle a alguien. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer, tío? Pues no le puedo hacer nada. Seguir jugando. Es lo que hay. ¡Ah! Y el otro me tiró, tío. Después de haber llegado primero. ¡Ah! Eso es más rabia todavía. Porque la teníamos. Vamos allá. A buscar otra rondita final. ¡Ti, ti, 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 eh! No me empujéis. ¡Toma! ¡Puah! Vale. ¡Toma! Ese se la he llevado. Y ahora... No te caigas. ¡Toma! Vámonos para adelante. ¡Uh! ¡No! Me ha hecho la patada de este tiempo. Tengo que esperar porque esto se cae. ¡Ahora sal! ¡Dos! ¿Y ahora? Espérate. Problemas. Vale. Al centro. Y para adentro. ¡Vámonos! Bien. Clasificados a la siguiente rondita. ¿Dónde va? ¿Por qué se tira el vacío? ¡No! ¿Qué haces? Mira, solo se tira el vacío. Parece que se le ha desconectado el mando o algo, ¿no? Estaba andando recto todo el tiempo hasta el vacío. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Cómo mola la skin del luchador, no! ¡Oh! Nada mal esa skin del luchador. No la había visto nunca, creo. Es que hay muchas skins que no he visto nunca, tío. ¡Tum, tum, 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 tum! Venga, siguiente jueguito en... ¡Partido de fútbol! ¡Vamos, equipo! ¡Quiero victoria! Voy contra el luchador. Vale, soldadito de combate. ¡Toma! ¿Vamos? ¡Oh, lolo, lolo! ¡Cómo han despejado ese balón tan alto! Y yo me quedo aquí para poder rematar. Me cargo la defensa. ¡No! Vale, a ver si me los puedo cargar. Siempre que tengan la patada. ¡Toma! ¡Ojo! ¡Me carga el portero y meto gol! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! Y ahora tenemos que defender. Pero 70 segundos defender es bastante difícil, ¿no? Vale. Tengo que sacar el balón como sea. Como sea. ¡Toma! Bien, 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 bien. Vamos a intentar marcar. ¡Oye, tú! ¡Muévete, pandita! ¡Ojo! ¡Otro golito! ¡Otro golito! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¿Otro más? ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Qué bonito equipo! ¡Toma! ¡Tiro directo! ¡Oh! ¡Qué golazo! ¡Mi mejor gol! ¡Mi mejor gol con diferencia! ¡Ahí! ¡Presión, presión, presión! ¡No! ¡Solo estaba este portero! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Que alguien remate! ¡Ya no están jugando! ¡Ya no están jugando! ¡Voy a por el portero! ¡Pingüinito! ¡Ahora equipo, ahora! ¡Pingüinito! ¡Buah, si le pudiese abrazar, tío, le sacaba de la portería! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado! ¡Se ha tirado el vacío del pingüino! ¿Lo habéis visto? ¡Ha dicho hasta luego! ¡Pues tenemos ronda final! ¡Hala! ¡Hay un boxeador de oro! ¡Ey, esa skin, chicos! ¡Un boxeador de oro! ¿Qué estás hablando? ¿Dónde se consigue esa skin? ¡Vamos allá! ¡Rondita final! ¡A ver si conseguimos ganarla, chicos! ¡Nos enfrentamos a estos titanes! Que iban conmigo en el partido de fútbol Pues venga, a ver si conseguimos vencerles Mira, ese ya está pegando pataditas Cuidadito, ¿eh? Que me la puede liar con la patadita ¡Eh, listillo! ¡Te he visto venir, eh! ¡Te he visto venir, listillo! Mira, se lo ha cargado Se lo ha cargado el tío normalo, ¿eh? ¡Toma! ¡A tu casa, hombre! ¡A dormir, listillo! ¡A dormir, listillo! Habrá dicho el... ¡Dios! ¡Me la he hecho! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Vale? Le da tiempo a reponerse ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Puay! ¡Casi le pillo! Se empieza a complicar esto Se pone feo ¡Puay! ¡Puay, pi, 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 pi! ¡Toma! ¡Hasta luego! ¡Bien! ¡El último! ¡Quiero mejorar al soldadito! ¡Puay! ¡Ven aquí, esqueletillo! ¡No huyas! ¡Madre mía! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Bien! ¡Sí, señor! ¡Victoria! ¡Mejoramos la skin! ¡Soldadito! ¡Corona para él! ¡Buenísima partida de más, eh! ¡Me ha encantado, la verdad! De mis preferidas aquí Sin ningún tipo de duda, eh Vale, vamos a mejorar la skin Mejoramos la skin Y vamos a utilizar una skin verde ahora Con el fondito verde ¿Cuál selección? ¡Oh, mira! Tengo una de policía Pues mira Voy a ser un oficial ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Mira qué bigotito tengo! ¡A jugar! Siguiente rondita, tío Y si gano, mejoramos al siguiente rango de skin, eh Así que así Hasta ver dónde llegamos, tío Por lo menos mejorar la skin un par de veces No estaría mal Y a ver si algún día Si veo que os gusta mucho este vídeo Puede que siga haciendo esta miniserie Dentro de la serie De mejorar la skin Y puede que algún día Intentemos llegar hasta las skins especiales Que habría que ganar 6 partidas en un solo vídeo, eh Para llegar a la skin especial Una barbaridad Pero bueno De momento A ganar Con el policía Bastante gracioso hasta aquí, eh Me gusta un montón, tío Bueno, mete el transportado ¿Lo habéis visto? He pegado la patada Y parece que he hecho un teleport ¡Vamos! Yo primerito Salto ¡Buah! Y lo tenemos Primero yo creo Ti, 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 ti Primerito con el oficial No está mal, tío Representando la ley Así que que no haya ningún listillo por aquí, eh O le detengo Me lo llevo a la cárcel Solo tres más Uy, este se ha caído Uy, este se ha caído Pobrecillo, tío La tenía ¡No! ¡Qué mala suerte ha tenido, eh! Caerse ahí al final ¡Guau! Mira, otro boxeador Pero ese no es de oro, tío ¿Dónde ha sacado el boxeador de oro? Me he quedado con bastante curiosidad Porque estaba muy guay esa skin, tío Es que me encantan las skins de oro La verdad Vamos allá Ahora en Blocktash Cómo me gusta Blocktash, tío Cómo me gusta Pip, pip, pip Respeten al policía, eh Soy la ley en este juego Así que tranquilitos conmigo Me están escuchando Tranquilitos Ojito Vale Solo tengo que aguantar, eh Estamos buscando el pase a la final No hace falta quedar primero Simplemente aguantar Un poquito ¡Pengüenito! Bueno, pinchitos No me la juego el pinchito Por aquí Por abajo ¿Cómo aguanta la gente? Aguantan bastante ¡Y! ¡Dios, tío! ¡Qué miedo! Siempre se pincha Es que como te dé el pincho Estás muerto, eh Vale, bien Ronda final Si ganamos Mejoramos la skin Si ganamos Mejoramos la skin A ver qué sale, tío Algo para que Podamos mejorarla Bueno No está mal, Blocktash No está mal, Blocktash Vamos allá A esquivar todos los insectos Y que ellos caigan Antes que nosotros A ver si hay algún listillo Que dé pataditas Porque como lo haya Se la puedo devolver Se la puedo devolver Uno se ha muerto ya ¿Cómo se ha caído ahí Con el insecto? Ti, ti, tu, ta, ti, tu, ti ¡Oh! El pandita Buah, de milagro el panda, eh De milagro el panda Ah, pues ya no hay panda No Cuidadito Cuidadito Que estoy en problemas, tío Madre mía ¿Cómo he esquivado ese insecto? No lo sé ni yo No lo sé ni yo, chicos No lo sé ni yo Estoy rodeado Estoy rodeado Toma Fuera Uno menos Otro menos Se ha salvado el Papá Noel No me lo creo ¿Cómo? ¿Cómo se ha salvado? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Toma! Y uno menos Madre mía Madre mía Vamos, Papá Noel ¿Está muerto o no? No paran de golpearle Pero no lo matan No muere Vamos ¡Dios! ¡Qué partida, tío! Nunca me había encontrado Alguien que aguantase tanto aquí ¡Victoria con el policía! ¡Sí, señor! La mejoramos, chicos La mejoramos Y qué partida Estamos viendo hoy Finales, ¿no? Partidas súper intensas Están siendo una locura Madre de Dios Pero estabais viendo Que le estaban golpeando Todo el rato Y no moría Todos los insectos Golpeándole al último Y no moría Es increíble Vale, bien Vamos allá Nos toca mejorar la skin ¡Pum! Pasamos al rango de raro ya, eh Pasamos al rango de raro Y vamos a utilizar Por ejemplo Al motorista ¡Dios! ¡Madre mía! Utilizar ¡Vamos allá! Por lo general Voy a utilizar skins Que no haya utilizado Porque así Pues las vemos también, ¿no? Venga Vamos con todo, tío Ya vamos por skin rara Troncos locos Para empezar Bien Me gusta Me gusta ¡Hola, chicos! Soy el único Que saluda, tío No me han dicho ¡Hola! ¡Vámonos! ¡Eh! Tranquilitos Ese pega patadas El que llevo detrás Así que Cuidadito con él Vamos Pum, pum, pum ¿Paso? Vale, paso He pasado Ganamos algo de tiempo ¡No! ¡No! Se me lió Se me lió Madre mía El mo... ¡No te creo! ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso? Me ha echado para atrás Ti, 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 ti ¿Qué ha sido eso? ¡Puah! De milagro, ¿eh? Clasificamos de milagro, tío Me he quedado ahí atrapado en la piedra Pum, pum Pum, pum, pum Siguiente rondita Es que con el casco no veo bien, tío Veo un poco oscuro Madre mía, el casquito Venga, ronda dos, ¿eh? Estoy listo para lo que sea Vale Súper slide Vamos a por nuestra clasificación A la ronda final Por favor, Chequio No la líes con el tronco este del principio Siempre me golpea ¿Y hoy no va a ser distinto? Pues sí, hoy es distinto Hoy es distinto Y llego primerito aquí Me gusta Ti, 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 ti Ti, ti, ti ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Ti, 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 ti ¿No tenía doble salto por alguna razón? Pu, 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 pu Pu, 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 pu O Pum Primero He ganado No me lo creo, tío, llega a ser esto Ronda final, he adelantado a todos Al final, tío Me han salido bien los saltitos Y me los he llevado a todos por delante He entrado el primero, increíble Vamos allá Ronda final Me enfrento a un robotito Y a un pingüino Bueno, esto va a estar interesante A ver qué nos toca El mapa nuevo, tío, me encantaría Como ronda final Bueno, este también me gusta, ya lo sabéis Este es de mis juegos preferidos, diría yo Así que me la juego con todo aquí Me la juego con todo aquí Casi se me lía, la verdad Casi se me lía Pero solo casi Van todos muy bien, ¿no? Es esa pasada de listo ¿Dónde van? Vamos ¡Sí, señor! ¡Qué tensión, tío! Estaba ahí concentrado al final, eh Ganamos la partida Así que seguimos mejorando la skin Seguimos mejorando la skin ¡Qué bien! ¡Qué bien esto! ¡Madre mía! Perfecto Vamos a ver qué nos toca ahora Pasamos a las skins épicas Ya Ya vamos por épica, tío Y voy a usar No sé qué usar No sé qué usar ¡A la bestia! ¡Mira esto! Vamos allá Estoy listo ¡Pum! Parece que le voy a pegar un bocado a alguien ¿No? Tengo cara de pillo, tío Con esta skin Tengo cara de pillo De que le voy a pegar un bocado a uno, eh Vamos allá Solo llevamos 20 minutos de vídeo Y vamos por skin Épica No me lo estoy creyendo, eh Si es que cuántas hemos ganado ya, tío ¿Cuántas hemos ganado? ¡Abridme! Gracias, chicos Buen trabajo en equipo Buen trabajo Yo me voy por aquí, tío ¿Para qué quiero problemas? Yo me voy tranquilamente por aquí Y así no me molesta a nadie Vale Titín Y hay que esquivarlo todo Martillito ¡No! ¡Uh! Vale, bien, lo tengo ¡Mira, boxeador de oro! ¿Lo han puesto en la tienda o algo? Es muy raro que me haya encontrado dos, tío Es muy raro que me haya encontrado dos ya ¡Mírale! Y además es español Tiene la bandera de España en los pies ¿Cómo ha conseguido el boxeador de oro, tío? A lo mejor está en la tienda Después de esta partida lo miro Si no se me olvida Porque, tío, me da curiosidad Esa skin es increíble O sea, me encanta Con los guantes de boxeo de oro Es una pasada Esa skin Y no la he visto antes jamás Y hoy dos veces ¡Qué raro! Lo mismo era el mismo, ¿no? ¿Te imaginas? Que me han puesto en la misma partida Contra el mismo... Bueno, en distintas partidas ¡Vamos allá! ¡Al templo! Buscando nuestra clasificación final Con esta bestia ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Dios! ¡Me la he jugado! Pero no ha salido del todo mal ¡Toma, boxeador, listillo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Uy, el puñito! Bueno, que me sigue esta bestia ¡Me sigue este tío! Me lo tengo que cargar, ¿eh? ¡Mírale! Sabe Que si no me atacaba ¡No! Venga ya, qué mala suerte, tío ¡Qué mala suerte! Clasificado ¿Os acordáis que en la partida anterior? Bueno, en el vídeo anterior Nos tocó un templo Y uno nos ganó Porque Se adelantó en la piedra Solo que a él le dejó Alante de la piedra Fijaros lo que me ha pasado a mí Me ha dejado atrás Me ha dado la piedra Y me ha dejado muy atrás, tío Y a nosotros nos ganaron una partida Porque alguien entró a la piedra Y la piedra le pasó por encima Pero no le echó para atrás Yo he intentado eso Y no ha salido bien, tío Vamos a la final Cuidadito con el boxeador de oro Pega patadas Y me tiene fichado, ¿eh? Porque va por mí Pero yo voy a poner Así que no sé qué es peor ¿Qué pasa contigo, listillo? ¿Qué pasa contigo? ¡Toma! ¿Eh? Él también estaba preparado Para darme la patada ¡Mira, mira, mira cómo viene! ¡Mira cómo viene! ¡Ojo! Cuidadito, ¿eh? Mucha gente tiene la patada aquí ¡Mira, mira, mira! Viene por mí, ¿eh? Viene por mí ese listillo A ver si se la puedo liar A ver si se la puedo liar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te estoy viendo Que te estoy viendo Salta, salta Toma A ver cómo te libras ¡De milagro, eh! ¡De milagro, amigo! ¡De milagro! ¡De milagro! ¡Toma! ¿Lo mato? ¡Lo maté! ¡Hasta luego! Le hemos ganado la batalla Le hemos ganado la batalla Como tiene que ser Vamos, chicos Tranquilitos ¿Qué ha sido ese salto legendario? Vamos ¡Ti, ti, 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 ti ¡Toma! ¡Ponte nervioso! ¡Ponte nervioso! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, po! ¡Uy, se viene muy rápido! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es infernal esta batalla Este tío Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Hola, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Es bueno, ¿eh? Es bastante bueno ¡Vamos! ¡Pero yo soy mejor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué partida! Este tío era muy bueno, ¿eh? Pero hemos demostrado ser mejores ¡Guau! ¡Qué partidaza, tío! Ha sido la mejor partida Que he jugado aquí con diferencia La mejor de la historia, ¿eh? Pero si es que mira Cómo venían los rayos láser estos A una velocidad Demasiado increíble ¡Qué partida! ¡Qué tensa, ¿no, chicos? Un buen like por esta partida Se ha sido alucinante Y mejoramos la skin Pasamos de épica A legendaria Vamos a legendaria ya ¿En serio? Pues legendaria Voy a utilizar Mi skin preferida Legendaria, claro El goblin Vamos con el goblin Madre mía, chicos Al final Llegamos a especial hoy No pensaba llegar a especial En el primer Bueno, en el primer intento De este reto De mejorar la skin Cada vez que gane Pero ¡Guau! Es que llevamos Cuantas victorias ya Si a lo mejor Hasta hacemos récord hoy De victorias En un solo vídeo No me lo estoy creyendo hoy, tío No me lo estoy creyendo hoy Y además Con partidazas, tío Unas partidas increíbles Que es lo mejor de todo Vale, me voy por aquí Mira, otro boxeador Pim, 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 pim Vale, cuidado, eh Voy por esta parte ¡Hasta luego! ¡Puah! Ese la han dado Ese se la ha llevado Vale ¡Oh! Este saltito Este saltito Me la juego Me la juego Porque quiero la victoria ¡Sí, señor! ¡Vamos! Goblin Robotizando Entrando primero Bien, bien, bien Hay otro goblin Tenemos que demostrar Que somos el rey goblin De hecho se ha clasificado El último, eh El último ¡Ah, no! Somos tres goblin Madre mía La armada goblin, chicos La armada goblin ¡Sí, señor! Dándolo todo, eh Dándolo todo, tío La armada goblin ¡Qué pasada, tío! Pues venga, a ver qué viene Rondita dos Botbas Vale Venga Antes se nos ha dado bien Hemos ganado una aquí Así que ahora simplemente Hay que clasificar a la final Está el Mr. Invisible este Ah, de hecho hay dos invisibles Creo que está la ruleta activa De esa esquina ahora Pin, 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 pin Tranquilo, cheque, tú esquiva Buah, la gente se está matando ya, eh La gente se está ma- ¡No! ¿Cómo me ha dado eso, tío? ¿Cómo me ha dado eso? No me lo creo, pequeño goblin Pues nada, no podemos mejorar skin Hay que seguir con el goblin Hasta que consiga ganar una partida Pobre goblin, tío La tenía Mira que ese juego se me da bien Pero me he despistado, la verdad Estaba mirando a la gente, tío Y creo que Ha rebotado en otro el insecto que tenía delante, ¿no? Creo que ha rebotado y se ha dirigido hacia mí Ah, tío Por no prestarle suficiente atención Por eso es bueno en este juego Sobre todo cuando sale en Ronda 2 Quedarte muy cerca del centro Porque aunque te golpeen los insectos No te mueres, ¿sabes? No te impulsan tan lejos Solo puedes morir realmente si te da el chorro de zumo de naranja Pero, bueno La verdad que viene bien estar por el centro ¡Hala! ¡Cómo mola este robocito! Tranquilos, ¿eh, chicos? Dejar paso al goblin Dejar paso al goblin Vale, voy por la derecha mejor Hago este saltito Y el ninja me lo cargo Casi me lo... ¡Eh! Me he quedado atascado ¡Puah! Casi no llego Aguantamos Se mata, ¿no? Aquí ¡Pum! Y ¡Clasificado! Me ha dejado entrar primero Porque él lo quiere hacer bonito Él lo quiere hacer bonito Vamos a ver ¡Oh! Doble rabbit Triple rabbit No, de hecho hay otro por ahí Madre mía Hay un montón de conejos todavía, ¿no? La skin gratuita Que regalaron hace poquito Madre mía Ese día fue increíble, ¿no? Me acuerdo de entrar a la partida Y si hay 20 jugadores O 30 De hecho hay 32 Lo mismo 30 personas llevaban el conejo ¿Verdad? Yo creo que pasa lo mismo Siempre que regalan una skin Que se... Todo el mundo la usa Y son divertidas Esas primeras partidas, tío Todo el mundo con la misma skin ¡Vamos allá! Siguiente jueguito Vale Spin go round Corre para terminar Pues yo corro para terminar ¡Vamos! Con todo Con todo ¡Bua! Robot destruido Robot destruido Sigamos, sigamos Tengo que tener cuidado Es verdad que solo clasifican 8 Y yo aquí Sin estar concentrado No puede ser eso Tengo que concentrarme al máximo O me quedo fuera Aquí no hay segundas oportunidades Listo Estamos en la final, chicos Estamos en la final Contra doble pirata de oro ¡Guau! Ya es difícil ver uno, tío Pues toma dos Doble piratita Y un dragón de fuego Y doble ninja Mucha skin especial En esta ronda final, eh Mucha skin especial A ver dónde vamos ¿Dónde vamos? Super slide Como sea como antes, tío Que aunque hay yéndome he quedado primero Ojalá, ¿no? Venga, chiquillo Que no te dé esto Que no te dé esto ¡Uuuh! Vale No entro primero Pero voy bien ¿Qué pasa ahí? Ya me están engañando, chicos Ya me están engañando Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Pum-pum-pum-pum-pum-pum Creo que... No, hay dos delante todavía Que no se han caído No, van muy bien Los primeros ¡Uuuuuh! Goblin fuera de combate Pues el goblin Al goblin se le está resistiendo, eh Al goblin se le está resistiendo Como mola La animación de esta victoria, ¿no? Parece un zombie Eh, yo quiero eso Yo quiero el zombie ese Voy a ver la tienda, que antes no lo he mirado y lo he dicho ¿Está el boxeador de oro por aquí? ¿Boxeador de oro? No parece, ¿no? Aquí a lo mejor, boxeador de oro No, no hay boxeador de oro, tío, yo creo que esa skin es especial Boxeador de oro No veo boxeador de oro, ¿no? Ruleta matista Goblin No hay boxeador de oro, tío Hay un boxeador Pero no el de oro, ¿dónde se consigue el de oro, tío? ¿Dónde se consigue el de oro? No hay nada aquí No hay nada aquí A jugar Ti, 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 ti Hay que conseguir rondita final, tío, es que me gustaría llegar a la skin especial Pero tengo que ganar una partida para llegar a la skin especial La he tenido, tío, la he tenido Pero se me está trascando un poquito el super slide Tendré que practicarlo un poco, ¿eh? Aunque no sé qué ha pasado ahí, tío Como que no he llegado al tobogán Si llego a llegar el primero, a lo mejor Luego ya les veía muy lejos ¡Vamos, robotito! Y, tío, 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 tío Vale, salgo de aquí Bien, bien Muy bien ¡No! Muy mal Muy mal ¿Vamos? Lo tengo Vale, ya está, lo tenemos Lo tenemos Clasificado Pues a rondita dos ¡Ojo! Una gallina Estaba al principio de la partida Se le ha liado, eh Se le ha liado Pum, 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 pum Wow Si alguien sabe cómo se consigue el boxeador de oro Que lo ponga en los comentarios, tío Porque me gustaría conseguir esa skin, pero De hecho es que no la he visto jamás Si hoy la vemos dos veces Qué casualidad, ¿no? Espero que no sea una skin Limitada, ¿sabes? Que ya no se pueda conseguir Porque con lo que mola esa skin, tío Es que me ha gustado mucho Al templito Vamos al templito Templito ¡Ey! Ya me han dado patada, tío ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Vale Va uno muy adelante Pero muy... ¡Ey! ¿Qué me ha pegado? Tranquilo que a lo mejor ni clasifico, eh Vale, no tengo prisa realmente Me voy a quedar aquí ¿Qué pasa a la roca esta, tío? ¿Qué le pasa a la roca esta? ¡No me hagas esto! Me deja fuera la roca, tío Me deja fuera la roca Vale ¡Esa posición es mía! ¡Esa posición es mía! ¿Dónde ibas, gato? ¿Dónde ibas? Esa mía, eh Que solo quedaba uno Casi se me lía al final Madre de Dios Vamos allá Ronda final conseguida Al menos Algo bueno, por favor Botbas Pues venga Hay que intentar ahora No liarla como antes No liarla como antes Vamos Cuidado Solo se ha eliminado uno ¡Otro menos! ¡No! ¡El dragón esqueleto! Hasta luego, amigo Hasta luego No me gusta Estoy rodeado de insectos, tío Estoy rodeado Completamente de insectos Vale Se le lía, se le lía Se le lío Al leoncito Al leoncito No se le lía Se va a activar el último chorrito ¡Uf! ¡Dios! ¡Tatequito, león! Leoncito Ha muerto, ¿no? ¡Es mía! ¡Sí, señor! ¡Victoria para el goblin! Lo hemos logrado, chicos Hemos llegado A la skin Especial En... Si gano Mejoro la skin Una auténtica locura ¿Cuántas coronas llevo? ¡Llevo cinco! ¡Hemos igualado el récord! ¡Hemos igualado el récord! Vale ¿Skin especial? No puedo usar otra que no sea El dragón ¡Esqueleto! ¡Esqueletal Dragón Vamos allá Mi skin preferida De todo el juego De momento De momento Si algún día sacan otra Que esté más chula Puede que deje de serlo Pero... Tiene que ser muy buena skin, ¿eh? Tiene que ser muy buena skin Y ahora algunos se pueden estar preguntando Chequio, ¿cuál te gusta más? ¿El boxeador de oro O el dragón esqueleto? El dragón esqueleto El dragón esqueleto Es muy poderoso Además Fue mi primera especial ¿Verdad? ¿O no? No lo tengo claro No lo tengo claro Creo que sí, ¿verdad? Bueno, voy a concentrarme ¡Vamos! ¡Toma! ¡Hasta luego, jabalí! Iba encima de su cabeza Iba encima de su cabeza Esto es maravilloso ¡Eh! ¡No me peguéis patada! Le he ayudado a subir al otro, tío ¿Lo habéis visto? Le he impulsado porque no llegaba Madre mía Se está liando, ¿eh? Yo mejor voy por abajo No voy a intentar hacer el Truquito de ir por ahí Porque si no Me va a salir peor Mejor ir por aquí Tengo menos gente Y listo Vale, bien Lo importante es clasificar A ver si llego a una rondita final Con la skin especial Y ya, ¿te imaginas? No podría mejorar más Nos habremos pasado esto Bien Tío, pues digo Voy a probar a hacer esta serie Y digo yo que llegaré Pues yo que sé Tres victorias Cuatro victorias Lo que solemos hacer en los vídeos ¿No? A lo mejor llegamos a la skin Rara, épica Y bueno, está bien Pero tío Nos hemos puesto en la skin especial Es que hemos ganado cinco partidas, tío ¿Cómo hemos ganado otras cinco partidas? Qué bien se nos va dando el jueguito Ojo El templo, ¿eh? Que no se nos líe el templo Voy el primero ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Creo que El pinchito Vale Mientras vaya de los primeros Solo tengo que clasificar No hace falta llegar primero Vale Bien Y esta parte de la roca, tío La tengo que mejorar Porque siempre me golpea Siempre pasa alguna tragedia aquí Ojo ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito lo hemos hecho, ¿no? Creo que nunca me ha salido tan bien esa parte Del tirón Y el que me perseguía El dragón también lo ha hecho bastante bien, ¿eh? El dragón de fuego Pues tenemos ronda final Con la skin especial Una auténtica locura Me encantaría una carrerita de Hot Wheels Si te soy sincero, me encantaría No ha salido en ninguna ronda final Hoy Pero bueno Tocan las plataformas Vale Voy a intentar no tirarme, ¿eh? Voy a intentar aguantar arriba del todo Hoy voy a seguir esa pequeña estrategia Mira Y el dragón Se ha tirado la última ¿Lo habéis visto? ¡Qué máquina! Pero se ha tirado con estilo Con bastante estilo, tío Vale Tengo todo esto casi para mí Pues no Ha decidido ese tío Que no lo tenga solo para mí Ti, 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 ti Vale, lo están destruyendo todo Así que tengo que fijarme bien Para caer Ahí, que se vayan cayendo Vale Y... Tranquilo Cuidado que la de abajo ya es la última, ¿eh? La de abajo ya es la última Está el ninja ahí aguantando Vale ¿Él tiene más que yo? Vale Él tiene más plataformas que yo, tío Qué pena La gana, tío ¡Por una! ¡Dios! ¡Qué suerte, tío! Por una plataforma ha ganado, ¿eh? Por una plataforma ha ganado, tío Solo por una ¡Dios! Nunca ha estado tan... Justito esto, ¿eh? ¿Cómo? La ha ganado por una Eso ya ahí no podíamos hacer nada, chicos Él ha caído justo en el sitio que había una plataforma más Justo en el sitio que había una plataforma más Quiero conseguir una victoria con esta skin Más que nada para hacer el reto a la perfección Ganar con cada una de las skins en cada rango Así que, de hecho, si gano una partida más Hacemos récord de victorias en un solo vídeo Y el reto de Si gano mejor a tu skin A la perfección No tenía pensado que fuese a ser así, ¿eh? De hecho, si subo esta serie más veces No creo que gane todas las partidas Hasta llegar a la especial otra vez Eso sería una locura Pero bueno, puede que sí, ¿no? Si se nos da tan bien como hoy Pero ya para terminar el reto me gustaría Poner una victoria con esta skin Y sería lo mejor que puede pasar Ojo Vale Voy a concentrarme Quiero llegar a la final sin problemas ¡No! ¡Hala, hala, hala! ¡Qué traidor! ¡Qué traidor! ¡Esa patada me ha roto! Pues toma Yo también sé pegar patadita Yo también sé pegar patadita Vale, bien Ronda dos Concentrados, chicos Que nos salga ahora un Block Dash o algo así Y pasamos rápido a la final O un Rayos láseres También molaría Los rayitos Estaría bastante guay Está el bebé cabezón Esa skin se ve muy poco, tío De hecho, creo que el bebé cabezón Es legendaria Eso sí que es ¡Guau! Vamos, que se viene rondita dos Pues justo Lo que hemos pedido, ¿no? Unos cuantos rayitos Para pasar a otro Boxeador De oro, tío Pero ¿de dónde sacan esa skin? ¿De dónde la sacan? ¡Qué misterio! De hecho, está dando patadas Lo mismo es el mismo que antes Al que le vencimos No parece el mismo Porque no se mueve igual Pero sí que daba Bastantes pataditas Y el otro también las daba Aunque no echaba fuego En los pies, ¿verdad? El otro no echaba Fueguecito Creo que las pisadas Además las tenía Con la bandera de España ¿Puede ser? No lo sé Mira, viene por mí, ¿eh? ¡Se eliminó! ¡Se la ha devuelto el ninja! ¡Se la ha devuelto el ninja, tío! ¡Pero que le ha dado un puñetazo! Creo que le ha dado un puñetazo, tío ¡Qué bestia! No sé si le ha dado un patado O un puñetazo Pero algo le ha dado O le ha dicho el ninja ¡Estate quieto ya, hombre! ¡Me he clasificado! ¡Pero me mataba! ¡Me ha pegado un puñetazo! ¡Me ha pegado un puñetazo! Y encima se llama bien fresco Toma puño bien fresco, ¿no? ¡Guau! Me mataba Me mataba Pero justo se ha eliminado a alguien antes Me tiraba directo a los rayos láser Sin poder esquivarlos Cuidadito, ¿eh? Cuidadito que este tío ¡Carrerita de Hot Wheels! ¡Vamos, chicos! ¡Podemos poner la victoria! Se nos suele dar bastante bien, Hot Wheels Así que a ver si conseguimos Completar el reto a la perfección Podría ser un reto absoluto ¡Vamos! Llego primero a la carrerita Dime que es un coche bueno ¡Es el cochecito blanco! ¡Guau! Está todo de nuestra parte para ganar la partida ¡Concéntrate, Chequiazlo bonito! Vale, no pasa nada Porque pilla este turbo Y es como si no nos hubiésemos chocado Y ahora la barrera Es importante esquivar la barrera, ¿eh? No puedo cometer errores Se me cierra ¡Vamos! Está siendo alucinante el dientecito El dientecito por aquí Y hemos completado el reto ¡Guau! No me esperaba esto, ¿eh? Hemos puesto la victoria Con la skin especial Hemos ganado con todos los rangos de skin Hemos hecho seis victorias En un solo vídeo ¡Madre mía, chicos! ¡Guau! ¿De verdad hemos conseguido seis victorias? Una Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Es verdad Seis victorias Esto ha sido maravilloso Esto ha sido maravilloso Vamos a hacer las tres tiradas Y como siempre, chicos Si os ha gustado un montón Lo de Si ganamos, mejoramos la skin Dejad un buen like al vídeo Que así sabré que os ha encantado Suscribíos al canal si no lo estáis Vamos a ver Lo que nos toca aquí de forma gratis Aunque suelen ser gemas O fichas stumble Ya lo sabéis Pero de vez en cuando Alguna rara vez sale alguna skin Y de hecho hay skins legendarias Aquí también en esta ruleta Que algún día saldrán seguramente Pero bueno Vamos allá Última tirada del día de hoy A ver que nos sale Como recompensa Por completar el El reto Y Una skin rara Esta la tengo, creo Pues duplicada ¡Pum! Así que bueno, chicos Espero que os haya gustado un montón El vídeo de hoy Como siempre Dejad un buen like al vídeo Para apoyar StumbleGuys Y si no estás suscrito O suscrito al canal Suscríbete De esa forma No te perderás ningún vídeo Y activa la campanita Importante Para que Youtube te avise siempre De cuando subo vídeo Yo como siempre Chequio Me despido Y hasta el próximo vídeo